Lo primero que hicimos fue dar un paso atrás y ese paso atrás era para entender a los clientes, entender qué es lo que necesitaban, qué era su experiencia actual en los bancos que existían ya en Francia y por qué un operador, qué sentido tenía que Orange de golpe se metiera en el mundo bancario, es que lo iban a aceptar, es que era algo que la gente lo percibía como normal. Muchas veces nos quedamos simplemente en la visión de la empresa, decimos yo quiero ser así, no vemos ni a los usuarios ni a nadie, lanzamos el servicio. Esto al final es un fracaso, por eso había que ver los usuarios al principio, pero también hay que verlos al final. Una vez ya estás en marcha y todo funciona, tienes que recuperar datos, datos cantitativos, pero sobre todo datos calitativos. No hay que tener miedo de ir a ver y observar la realidad del servicio, pero en las tiendas, es invertir tiempo en la definición de la visión de la experiencia cliente, fundamental, no podemos pasar tres meses, ese tiempo se va a ganar después. La parte de definir de manera colaborativa con todo el banco y al final algo que se olvida muchas veces es que la experiencia cliente es business, no estamos por lo bonito, estamos para vender más.